Asocaballos, Corferias y la Administración Municipal de Vélez, Angélica Mateus Alcaldesa, tienen el placer de invitarlos a la decimosexta exposición equina, grado A, los días 14, 15 y 16 de octubre del 2022, en Vélez Santander, cuna del caballo criollo colombiano, excelente premiación, no te la puedes perder. Bienvenidos a la tierra del olor, sabor y color de la guayaba.